Bien, gracias. Pero explica eso, Francis. Queridos compañeros. Explica eso, que si alguien no está de acuerdo con lo que pasó en el PRM, se puede retirar e ir solo. Tú te puedes presentar con movimiento. Con movimiento. Si solo. Así es. No, lo que hay es hacer las cosas como deben de ser. No, no, no. Lo que pasa es que el tigreaje... Si no, que no estás renegando la membresía. Sí, pero... Pero está dentro de todos los partidos y dentro también de la ley, y que se permite a través de encuestas. Sí. ¿Cómo se llama esto cuando son delegados? Votos de delegados. Votos representativos. Pero tú bien sabes que no es la forma más democrática, que son tigreajes políticos, como hicieron con los delegados y como hicieron ahora con las encuestas. Vamos, Francis. Muchas gracias. Miren, en el día de ayer, al finalizar el programa, daba la voz de alerta y de alarma a la gobernadora civil provincial de Duarte, nuestra querida amiga Nacio Mara Cortés, al general Natera, al alcalde Siquión Eje de la Rosa, y a las autoridades referente al intento de ocupación de tierras ilegalmente en terrenos propiedad de la urbanización Jennifer. Y qué bueno. Hay unas imágenes que me enviaran en el día de ayer y saber que se ha producido efectivamente el desalojo de estos desaprensivos que han hecho una vida de este estilo, pero bajo violencia. Ahí se encontraron armas blancas de todo. Y me informan que insisten porque ayer se presentaron ya en la tardecita. Ojo con esto. No es un juego. Es una violación al derecho de propiedad y a la paz pública. No vamos a permitir y seguiríamos siendo voz en contra de este mal. Pero sí reconocer la actuación policial de la gobernación y de las autoridades Siquión Eje de la Rosa y otras personas a quien agradecí el que se hiciera eco ante las autoridades también para acompañarnos en este proceso de reclamo social. Independientemente de las necesidades de estos individuos, estos individuos ellos saben que no tienen beneficio más que vender para adelante. Y un ojo, cuidadito a los moradores vecinos de ese frente que creen que pueden pescar en más revuelto. Ya lo han hecho. Ya le han quitado parte. Ya se han sustraído parte. Yo no sé qué cultura del robo, de la irresponsabilidad hay aquí. Cómo usted le presenta a un hijo que tú, por tu habilidad, te cogiste un terreno ahí al lado o en el frente. Ojo con eso. Y vuelvo y hago el llamado al colectivo. Una cosa es el reclamo social y llamarse a hacer la representación al estar al unísono con estrategias que violan el derecho de propiedad en la República Dominicana. Eso es vandalismo, eso es ilegal y es reprochable. Y espero que de forma inteligente las autoridades atrapen y sometan a esos individuos para erradicarlos de ahí. Gracias.